Hola, disculpen que se interrumpió la otra conversación, pero nada, la tecnología, el internet no me estaba funcionando y entonces pues nada, hice una segunda parte, es la primera vez que me pasó, pero no importa, seguimos aquí la conversación Este, déjenme ponerles por acá que si ya es la segunda cosa después Ya comencé la segunda Ok, pues entonces pues estamos hablando, un resumen rápido para las que quizás se está entrando ahora en la conversación Tuve un problema con el video, con la conexión de internet, se interrumpió, así que tengo esta segunda sesión Pero básicamente lo que estamos hablando es de la comprensión de lectura, la importancia de la comprensión de lectura Pero, este tema me lo trajo Katherine, pero este, no, yo a mí me gusta simplificar las cosas Y quiero que sepan que la comprensión de lectura simplemente significa comprender que estamos leyendo No es nada más, no es una ciencia y debemos hacerlo, como les digo, no es una ciencia Y debemos no preocuparnos eso como una asignatura extra Debemos hacerlo como parte de nosotros Para mí es más que lee y contesta, lee y contesta Para mí es más el poder disfrutar en familia y en niños de una lectura interesante Y que él se meta y absorba los datos y nos los diga Y entonces sea una experiencia de vida, no una tarea más que hacer Si lo hacemos de esa manera, y todavía yo estoy trabajando en eso con mis hijos Todavía estoy trabajando en eso con mis hijos, no he llegado a la perfección Yo quisiera que ellos fueran más lectores, que les gustara más Pero ellos no son yo, ellos no son yo Ellos son diferentes, ¿verdad? Son otros seres humanos con otros gustos Y a mí me encantaría que les gustara más la lectura Porque cuando leen absorben tanta información Que eso es como una manera de educarse ellos mismos Pero vamos en el camino y vamos con esta mentalidad de hacerle eso Aquellos que tengan hijos que les guste leer Hola, hola, tuve que hacer un segundo video Así que aquí estamos continuando con lo que estamos hablando Así que los que tengan hijos que son lectores, disfrútenlo Y pues nada, aprovechen eso y que absorben mucha información Así que seguimos con el tema La comprensión de lectura quiere decir El comprender lo que está aprendiendo sencillamente Y no es simplemente lee y contesta, lee y contesta Así que hay diferentes maneras de hacerlo Claro, hay currículos que tienen su cuento o su lectura Y después tienen preguntas Y esto es una manera bien sencilla y que estamos acostumbrados a hacerlo Pero como yo les digo A mí me gusta más que sea algo más orgánico Más de una vivencia de vida en que están leyendo Y lo disfrutan Al final del video pasado, ¿verdad? La primera parte de este video les estaba diciendo Que cuando uno va al cine A veces uno, cuando jovencito O si han visto a sus hijos cuando van al cine Con algún amiguito que uno no va Ellos, ¿verdad? Están viendo la película Y cuando llegan a casa Aparecen unas metralletas Diciendo información Mami, trataba de esto Se veía así La imagen era esta Este personaje le dijo al otro Entonces la mamá Entonces al final fue un final sorpresa Que yo no me esperaba Ellos le dicen a uno todo Lo que uno quiere La introducción Los personajes Le dicen Le dicen la trama El climax Le dicen la conclusión Si el final como fue Todo ¿Por qué? Porque ellos absorbieron Toda la información de los libros De los libros Tú me estás leyendo De las películas Y entonces esto hizo Que él se lo disfrutara Lo absorbiera Y lo dijo Lo organizó en su mente Y lo dijo Eso es lo que debemos tratar De que los libros Causen en ellos Que ellos se metan Estén involucrados En lo que están leyendo Y lo digan Hay libros que no son tan interesantes Porque si estás hablando De los átomos No vas Mami Aunque hay gente Que sí le gusta Este Mami Tú sabes Pero que ellos aprendan A poder disfrutar De la lectura De esa manera De que sea algo Que se adentren Y por esa adentrarse Lo puedan expresar Y se sabe Que lo comprendieron O sea Una comprensión De lectura Que sale natural No que esperar Que lea Y conteste Todas las preguntas Que sí lo podemos hacer Y sí lo podemos añadir En el currículo Claro está Eso es Yo lo hago Y lo hace todo el mundo Pero el fin Lo ideal Es que Sea un momento De disfrute Y esto Hay diferentes maneras De hacerlo No solo Verla Coraborar Estoy aquí Mirando a la pantalla Porque tengo Varios recursos Y cosas que quiero Compartir con ustedes Y no quiero que se me olviden Y tampoco quiero Que se alargue mucho El video Hay maneras más eficientes De leer Y contestarle Y contesta Como le estoy diciendo Cuando algo A los hijos Les fascinan Ellos Ellos Te cuentan Todo con lujos De detalle Y una de las cosas Buenas sería Que nuestras lecturas Que nosotros Proveamos A ellos Sean lecturas De temas Que a ellos Les interesen Esto es bien importante Cuando tú haces Cuando tú le das A ellos Un tema Que les interese Ellos Se leen El libro Rápido Y lo absorben Y te lo dicen Y te enseñan Lo que aprendieron Y ahí Estamos facilitando Esta práctica De leer Y absorber El conocimiento Porque si el tema Hola ¿Cómo están? Bienvenidos Si el tema Es muy aburrido Para ellos Pues claro Se les va a hacer Bien cuesta arriba Y debemos entonces Lo que debemos hacer Es mezclar temas Por ejemplo Claro Hay temas Que son áridos Quizás Aunque ciencia Es fascinante Pero hay veces Que se pone técnico Y es muy árida La lectura Pues entonces Vamos a intercalarle Durante el día Otras lecturas Como temas favoritos Si les gusta La pelota Como mis hijos Pues buscarle temas De gente que es pelota Y las describen Y ellos se meten En esa lectura Y esa lectura Las van a absorber Y de una manera Inmensa Completamente Pero Si le intercalamos Las cosas Que estamos leyendo En unos va a ser Como que Ok Tengo que leer Sobre ciencia Los átomos La masa Esto Ok Pues lo entendí Y lo voy a contestar Ok Pero si también Le proveemos Por otro lado Más lecturas Donde ellos se disfruten Sobre deportes Sobre películas Sobre actividades Lugares de Lugares de entretenimiento No sé Los temas Que a ellos Les gusta Aventura Misterio Les estamos Dando a ellos Material Para que absorban Vocabulario Gramática Porque la lectura Es súper importante Porque tú absorbes Eso sin tener Ni que estudiarlo Sale natural Entiendes El idioma Cómo corre Cómo suena Es como algo interno Que tú entiendes Si le damos eso A ellos Estamos haciendo Que ellos entiendan Completamente Y no estamos Haciéndole que la comprensión De lectura Sea súper cuesta arriba Porque todo lo que Es muy técnico O aburrido Por decir De otra manera Así que Es bueno siempre Mezclar diferentes temas Si tiene lectura Fascinante En su vida diaria Sobre En sus libros Que él escoge Para su tiempo libre Pues cuando llegue A estudiar Ciencia Y literatura E historia Por su cuenta Esas lecturas No se le van a hacer Tan difícil Porque ella tiene La práctica De leer Por su cuenta Cosas que le gustan Adquiere rapidez Adquiere esa destreza De conocimiento Y luego Lo demás No se le va a hacer Tan pesado Por eso les digo Que comprensión de lectura No es nada más Lee y escribe Lee y escribe Es lo que nosotros Le proveamos a ellos Hay diferentes maneras De hacer que esto sea Una mejor experiencia Una apariencia integral Que sea una apariencia Orgánica Que ellos puedan entenderlo Porque les fascina El tema Y lo pueden recontar Y lo pueden escribir Y lo pueden dibujar Porque hay diferentes maneras De demostrar Que comprendes la lectura Y eso Seguiremos hablando Un ratito Leer En los niveles Iniciales Es trabajo duro Porque ellos están Entendiendo Un nuevo idioma Cómo suena Cuáles son los símbolos Así que vamos a hacérselo Vamos a hacérselo Que sea divertido Que sea placentero Lo que están haciendo Y nosotros Tenerle paciencia Una de las cosas Que mejor le enseñan A los niños A leer Es que nosotros Le leamos Cuando nosotros leamos Nosotros le estamos Poniendo el ejemplo Le estamos mostrando Cómo se oye el idioma Cómo lo que se oye Se ve ¿Verdad? En las letras Le estamos diciendo La entonación De las preguntas La entonación De las emociones A nosotros leer Desde pequeños Nosotros debemos Leerle mucho Leerle mucho Y entonces Luego le vamos enseñando Hasta ellos dicen Esta letra Cómo suena Y van viendo Ellos van viendo Lo que tú lees ¿Verdad? Porque uno le va pasando La mano por la línea Aunque ellos todavía No sepan leer Pero uno le va enseñando Y le va enseñando A tener emoción Cuando lee A imaginárselo A veces yo paraba Y le decía ¿Tú te imaginas eso? ¿Cómo sería ese gigante? Y ellos se van imaginando Y se les va haciendo Mucho más placentero Hola Veo yo que están entrando Buenos días Estamos hablando De la comprensión De lectura Así que voy a seguir Con el tema Tengo dos videos Discúlpeme Pero fue que se me fue La transmisión De internet Pero tenemos dos partes Así que Continúo En esos niveles primarios Es importante Que nosotros Le leamos mucho Y con el transcurso Del tiempo Vamos Cambiando de lugar Y entonces Ellos van leyendo Un poco Porque están aprendiendo Y tú lo ayudas Y le das el soporte De Yo leo Y tú léeme Una línea Yo leo Tres párrafos Tú léeme Una oración Y después Van cambiando Esos roles Hasta que Él te lee Entonces Ya se le hace Normal Porque ya tú Le has modelado Cómo es el idioma Y ellos lo van adquiriendo Esto también ayuda A la comprensión De lectura Porque tú Le estás dando La emoción Tú le estás dando La entonación Tú le estás dando Qué hacer Mientras está leyendo Qué hago Entonces Imagínate eso Le das como las ideas De que estoy leyendo Pero estoy viviendo Lo que estoy leyendo Y esto lo hace Una experiencia viva Que lo ayuda A la comprensión De lectura Ven por eso Que yo les digo Que comprensión De lectura No es solamente Lea y contesta Lea y contesta Y el niño aislado Es algo que nos integra Como mamá E hijo Le leemos Con emoción Con sentido Con pensamiento Con análisis Mira esta palabra Que es rara decir Vamos a buscarla En el diccionario Y tienes el diccionario Contigo Y lo vas buscando Y va aprendiendo Todas esas tres tresas Juntas Si tu hijo todavía No hace eso Y está más grandecito Yo todavía lucho Con los míos Y tienen 13 y 11 años Yo les leo Muchas veces Y leemos en familia Nos sentamos aquí En la sala Nosotros tres Y leemos un ratito Y a veces Cuando mi hijo menor Se le hace difícil Leer cosas largas Pues él las lee En voz alta Y a veces Yo leo Cuando se va cansando Yo le leo Una página completa Entonces él se emociona Porque yo le leo Con emoción Entonces Yo quiero leer ahora Entonces él me trata De imitar Como yo leía Y es una cultura De leer Y darle Modelarle Lo que tú quieres Que ellos consigan Con la lectura Y eso Le va a traer Mucha comprensión De lectura Y va a empezar Hablar De lo que aprendieron Cuando hablan De lo que aprendieron Lo comprendieron No me lo tienen Ni que escribir ¿Entienden? Así que Eso es lo que yo quiero Decirle Que no es solamente Algo frío Y técnico Y una clase Es una vivencia La lectura Es una vivencia Y esto es lo que Le va a dar Mucha comprensión De lectura Y la lectura En voz alta Ayuda mucho Porque tú quieres leer Bien Cuando tú estás En voz baja ¿Verdad? En silencio Tú estás así Es como que Se te van los pensamientos A veces Pero cuando los niños Empiezan a leer En voz alta Ellos quieren leer bien Ellos quieren Hola Sí Carmen A eso voy Muy bien Carmen Arroyo Nos dice Que los audiobooks Son muy buenos También Siempre tenemos Uno en el carro Eso iba a llegar Ya mismo te voy a decir Y tú me vas a ayudar Con esto De cubrirlo De los audiobooks Así que tengo Otra Digo una experta Yo no es que sea Una experta Una experta En audiobooks Muy bien Te tengo pendiente Para que me ayudes En eso hoy Así que Eso es lo que Les quería decir Primero que nada Que no lo vean Como una tarea más Sino como Una experiencia Y algo que Les estás transmitiendo Que eso Se va a quedar Con ellos Toda la vida Y cuando estudien Ciencia Y cuando estudien Química Y cuando estudien Cosas más difíciles Ya van a tener Ya van a tener eso Ok Y voy a seguirle Así Hay diferentes maneras De hacer De comprobar La lectura Por ejemplo Lee Y contesta Esta es la manera Escola que nosotros Más conocemos Que a veces Es un poquito Teriosa En el sentido De que el niño Dice Tengo que leer Porque tengo que contestar Tratemos de no hacer Eso completamente Para De variar Tratemos de variar Para que no sea siempre Porque entonces No va a querer leer Porque sabe Que le va a tener Que contestar Y ¿Me entiendes? Que lo hagamos Un poquito más natural La narración A mí me gusta Esto Esto es lo que a mí me gusta Y he aprendido En el modelo clásico De la educación El que lean Me narren Que leyeron Y luego Lo escriban Esto es Tres maneras De hacer Que esa información Pase por su cabeza Así es el libro De ciencias De ellos De Apolo ya Que yo imagino Que muchos de ustedes Utilizan Ellos tienen que leer Información por su cuenta Porque también Tienen que leer Por su cuenta Tienen que llegar A ese momento Donde son independientes Y la práctica Es que Nárraselo A tu hermano Nárraselo A tus papás ¿Qué es narrarle? Simplemente Dime que aprendiste Que leíste Que cosas interesantes Conseguiste No tiene que ser Entonces dime otra tarde O sea, no Yo los dejo Que ellos me digan Yo les digo Bueno, nárrame Que leíste Ese es el concepto Se llama narración Y me lo laje Y me dice Ay mami ¿Tú sabes qué? Que los átomos En este puntito Que tú ves aquí Que te dibujé Hay tantos átomos Según aprendí Ya me narró Ya entiende El concepto Ok, ¿qué más aprendiste? Ah, pues ¿Qué tal? Quiere decir esto Que Que sé yo Que la materia Y me dan la definición Si la aprendí Es que la materia Déjame buscar Aunque sea lo buscaron Pero saben que estaba ahí Y yo voy viendo Que ellos van bregando Trabajando con el contenido Este Y me lo van diciendo Y el narrar Es un proceso importante Porque ellos Van organizando Los pensamientos De lo que Del material que aprendieron Para poderlo expresar Y esto es bien importante Leerlo por cuenta propia Sea en voz baja O sea en voz alta Como ellos prefieran Narrártelo Decirte ¿Qué aprendieron? ¿De qué trataba eso? ¿Qué tú aprendiste? Lo que sea Y luego Ellos Lo escriben Entonces Ellos tienen En el de ciencia Por ejemplo Ya viene con una forma hecha Donde ellos dicen Dicen por ejemplo Los datos fascinantes Sobre Si están estudiando la materia Los datos fascinantes Sobre la materia Y entonces Empiezan a escribir Todo eso que me acaban de decir Lo van escribiendo Y yo le he visto La facilidad que se le hace Una vez narra Se le hace bien fácil Escribir lo que Me acaban de decir Porque lo acaban de decir Y lo acaban de procesar Y muchas veces Lo que hacen Es que completan El pensamiento Hasta con más datos Ellos mismos Están haciendo Su propia libreta De donde van a estudiar Y esto es Lo que tú quieres Eso es ideal Cuando yo conseguí Para ese sistema Apolo ya Me encantó Porque dije Esto es perfecto Porque están Leyendo Organizando sus pensamientos Comunicándolo Y luego lo están comunicando En escrito Y se le va cimentando La información Y ya es parte de ello Así que Este es El método ideal Que a mí me gusta Y yo veo Que es bien fructífero Y eso me encanta Es bien natural Y es bien lógica Es como ir al cine Y cuando vuelves a casa Contarle a tu mamá Con lujo o detalles De qué trataba la película Y luego si tú quieres Pues escribirlo O dibujarlo Muchas veces Mis hijos Me interpretan Lo que ellos leyeron Con dibujos Y ya yo entendí Que ellos lo entendieron Y de hecho El de ciencia Cuando tiene Esa libreta Donde se aprende Donde ellos copian Lo que acaban de narrar Tienen un cuadrito Al lado Pues si quieren dibujar algo Y mis hijos Que son legos Me encanta dibujar Siempre dibujan algo Como que significa Eso que ellos aprendieron O algún dato Y eso me encanta Porque cuatro maderas Entonces en que ellos Cimentan toda la información Mercedes me dijo Que los audiobooks Para los que los conocemos Perfecto Pues mira Voy a cubrir Voy a empezar entonces Por los audiobooks Ahora les voy a traer Qué diferentes maneras Podemos hacer Corroborar La comprensión de lectura Pues vamos a empezar Por los audiobooks Porque está famoso Hoy de hecho Les debí traer uno Que tengo Bueno Mis hijos por ejemplo Son libros Que están en audio Están en un CD Y por ejemplo Mis hijos estudian En historia Con un libro Que se llama Story of the World Es el cuento Del mundo Y les trae La información Histórica Contada Como un cuento Pero Tienen el libro Pero tienen el audiobook Eso quiere decir Que ellos cuando van A escuchar Como cuando éramos pequeños Cuando van A la hora de historia Ellos ponen los dos El CD Reproductor Y ellos van Leyendo O sea Van escuchando El libro Un narrador Leyéndolo Mientras lo van Siguiendo Lo hacemos así Porque quisimos Hacerlo bien práctico Bien flexible Y bien entretenido Y ellos van leyendo Esto les modela A ellos Lo mismo que les dije Que es como tú Sentarte A leer con ellos Le modela A ellos Cómo Cómo se escucha El idioma Cual es la pronunciación Correcta Ellos van viendo Cómo funciona La gramática Porque el cerebro Mientras va leyendo Va analizando Hola yayita Vi que te uniste Ellos van analizando El cerebro mismo Va analizando Subconscientemente Cómo es que funciona Las comas Cómo es que funciona El idioma Qué verbo va con esto Cuál modifica al otro Eso ellos lo van entendiendo Y los audiobooks Son excelentes Porque es como que Tú le estás leyendo A ellos Y ellos van absorbiendo Todo eso Mi hijo Muchas veces Cuando me lee inglés Me lee parecido Al narrador De ese libro Porque ya Él lo tiene Como modelo Y el señor Tiene una manera Bien característica De leer Y mi hijo Muchas veces Hace las mismas Entonaciones Que él Cuando está leyendo Y yo no le digo nada Porque yo sé Que él está modelando Lo que O sea Él está imitando Lo que le modeló Aquel narrador Y eso está perfecto Y eso me gusta Así que Los audiobooks Son buenos Porque Por ejemplo Quizás tú no tienes Tiempo De todo el tiempo Estar leyendo Pero es una manera En que ellos Puedan hacerlo Por cuenta propia La independencia Te ayuda A que ellos sigan Modelando Por ejemplo A los que no saben O que quieren Que ellos aprendan Una entonación Correcta de inglés Es una manera perfecta Porque a mí Siempre me va a salir Mi acento De puertorriqueña En mi inglés Pero con este inglés De esta persona Que es mucho mejor Que mío Porque una persona nativa Pues lo va a aprender En el acento correcto Y la entonación Correcta del inglés Esto los ayuda A eso Absorber la información Hay niños Que les retan Las lecturas largas Esto se lo hace Más entretenido Y están leyendo Mientras están escuchando Están haciendo Dos actividades A la vez Y todo Mientras más actividades Y más maneras Tú tengas De entrar En la información Más la van procesando De manera correcta Así que Comprensión de lectura Viste que no es solamente Leer y contestar Es un poco Más profundo Que eso Pero también Es entretenido Y es orgánico No tiene que ser Muy complicado Simplemente son Ideitas Pueden utilizar Para algunas clases Audiobooks Como nosotros Hacemos en la de historia Hacemos audiobooks Pero en ciencia Ellos leen por su cuenta También narran Y contestan Así que Aquí les varie Cuando ellos están Leyendo Narnia Ellos lo hacen Completamente por su cuenta Y lo que yo le hago Como es Eso es algo para ellos Yo no les pido La narración ni nada Pero a veces Cuando les digo ¿Dónde está? ¿En qué parte De la película está? Y ellos me dicen Ah pues llega aquí Oye mami Pero ese Ese dato No se incluía En la película Entonces empiezan Ellos a analizar Otra parte ¿Verdad? ¿Qué incluye en la película? ¿Qué no se incluye en la película? Oye mami Esta persona yo creo Que significa esto Entonces empiezan Ellos a comparar A decir cosas ¿Entiendes? Así que Vieron que cada Podemos mantener De diferentes maneras De ellos hacer lectura Y comprenden la lectura Y cuando nos sentamos En la mesa A veces estamos Haciendo una cosa De ellos mismos Sale mami Eso fue como En Narnia Que en Narnia Hicieron Empiezan a A aplicar Conocimientos A conversaciones Diferentes Y empiezan Ellos mismos A analizar Comprensión de lectura Yo me di cuenta Entonces que ellos Absorbieron eso Y si muchas veces Hay como en ciencias Yo les hago hacer eso Y eso es más metódico Porque lee Narra Y contesta Pero en otras No En otras Lo hago más espontáneo Así que la cosa Es variar Y yo no soy perfecta Y mis hijos Yo le puedo decir Mis hijos No se mueren Por leer Leen Porque yo se los pido Y las clases Los piden A mí Yo sueño Con el día En que ellos Tomen un libro Y se sienten En el sofá Y lo lean Pero no ha llegado Ese momento Y ellos son diferentes A mí Y pues yo tengo Que aceptar eso Y lo que yo hago Es motivarlos Motivarlos yo Leyéndoles Motivándolos De esas maneras Porque leyendo Es como van a absorber Mucho conocimiento Por su propia cuenta Pero estamos también En una sociedad moderna Que mucho conocimiento También es por video Entonces tenemos que Balancear eso Y entender eso también Pero la lectura Es súper importante Porque absorbe Mucho conocimiento Así que ahí Cubrimos lo de audiobooks Si Mercedes y Carmen Tienen algún Otro Comentario sobre audiobooks Háganlo en los comentarios Y les seguimos comentando Carmen nos puede hablar De su experiencia Con los audiobooks Y Mercedes Nos puede hacer Sus preguntas Que tenga ¿Ok? Muchos currículos Ya tienen sus preguntas Luego de las De las lecturas Esa es una manera Podemos comprar Cuadernos Como los común Que les enseñé En el video pasado Que eran de matemáticas Vienen para Comprensión de lectura Y lectura Y es una manera De diariamente Practicar la lectura Y la comprensión De lectura Hay Por ejemplo Hay Hay panfletos De preparación Para exámenes Como los de admisión A la universidad En los que repasan Mucho La comprensión De lectura Y les tienen Ejemplo Para que ellos Lean Y vean Cómo tienen que contestar La comprensión De lectura En esos exámenes Mucha gente Que ya está A nivel Que tienen Que ya mismo Tomar esos exámenes Es bueno Es bueno Siempre Comprar O tomar Un Un curso De repaso Porque de esa manera Ellos saben Que el examen Cómo el examen Piensa Y cómo el examen Le va a preguntar Y siempre es bueno Saber Qué se espera De ti Para tú estar Preparado En el momento De ese examen Esto es medio Mecánico Para exámenes Y hay muchas Algunas de nosotros No creen Tanto en los exámenes Pero es una realidad Y si tienen Que ir a la universidad Hay que tenerlos Preparados Y hay que tomar Los repasos Y esos panfletos Son de las Casas publicadoras De los mismos Exámenes Y se están dando Ejemplos De qué nosotros Pedimos en los exámenes Y muchos de ellos Son de comprensión De lectura Ustedes mismos Pueden preparar Sus preguntas Leerle cuento Y ustedes Preguntarle Y muchas veces Eso es bueno Porque nosotros decimos Espérate mi niño Muchas veces El mío menor No se aprende Los nombres De los De los personajes Dice Aquel que tenía La casa Y yo ¿Pero cómo se llamaba? Ay yo no me acuerdo Pues entonces ¿Qué hacemos? Ah las preguntas Les añadimos cositas Que siempre vemos Que ellos fallan O que no se concentran Entonces hacemos Que cuando vuelvan a leer Estén pendientes A eso O por lo menos Que después que lean Lo busquen Y se cimenten Y se den cuenta De la importancia De eso Así que hacerlas Las preguntas Uno mismo También tiene sus ventajas Porque nosotros Los conocemos Y sabemos Qué información pedirle Para mejorar Sus destrezas Cuando las leamos Siempre aprenden Cuando las leemos Siempre ellos aprenden A tener la pronunciación Correcta La gramática Los acentos La entonación La emoción Así que es importante Que les lean Los audiolibros Ya dije Son otro súper buen recurso Que nos libra a nosotros ¿Verdad? Como padres De tener A veces no tenemos tiempo Lo podemos hacer en el carro Muchas veces Como dice Carmen Si no hemos cubierto ciencia Vamos al carro Y lo escuchamos juntos La historia Y ellos tienen los libros Y si se les quedó el libro Pues escuchamos la historia Y entre todos Podemos hablar Y eso causa Diferentes conversaciones ¿Verdad? Empieza diferentes conversaciones Podemos ir a la biblioteca Y las librerías Y buscar libros Que le gusten Esos libros Que le gustan Ellos los van a leer Con mucho gusto Y van a recontarte Las cosas por naturalidad Porque les gusta el tema Que se lleven Los que les gusta Y los que tú sabes Que se van a devorar ¿Ok? Porque tenemos otros ya Que son requisitos Y tú vamos a dejar Los que ellos tengan Este Si Si es bueno Que escuchen El audiolibro Me pregunta Juan Pablo Realini Que si es bueno Que escuchen Un audiolibro Al mismo tiempo Que siguen la lectura Con la vista He estado leyendo No me acuerdo Si les encuentro Ya mismo Les encuentro El recurso Donde dice Que Los audiolibros Son positivos Porque Tú estás leyendo Y a la vez Escuchando La entonación Correcta Y al hacer Dos actividades A la vez Estás absorbiendo De doble manera El idioma Y el contenido Así que si el niño Lo hace correctamente Que está siguiendo Lo que está leyendo Está Activando Dos áreas De su cerebro Que lo hace Absorber Mejor la información Y a la vez Está absorbiendo Mejor el idioma Y la experiencia Quizás es un poco Más completa También ayuda A niños Que son más lentos Leyendo O que no les gusta La lectura Por lo menos Es como que El audio Lo hace Entenderla Sin tener que Entenderlo Porque lo están Leyendo Por su cuenta No sé Si hago sentido Pero muchas veces Pueden decir Ok Sigo el hilo Del tema Del relato Porque Me lo están Leyendo Pero no es que Me estoy cansando Para esos niños Porque tengo yo mismo Que sacarlo Con mi propio pensamiento O sea Es una práctica Y claro La meta es que Al final Ellos lean Por cuenta propia Pero sabemos Mira Que hay gente Que es más avanzada En lectura Y otros no Y otros que disfrutan Que les leen Y a veces no tenemos El tiempo Hay diferentes maneras De leer Audio libro Y tiene muchos Muchos beneficios Entonación Acentuación Lectura Si lo estás Haciendo en otro idioma Pues estás aprendiendo La manera correcta De leer El vocabulario O sea Tiene muchos beneficios Y si Dicen que es muy beneficioso Tiene muy beneficioso Para leerlo A la vez que Esto lo estás Escuchando También está más Están más concentrados En lo que están Leyendo Porque lo están Escuchando Así que Si le funciona A muchos Niños le funciona Así que si te funciona Esa es una manera Excelente Carmen me dice Que el chico de ella Está en segundo grado Y no tengo tanto tiempo Para leerle Así que Es que los audiolibros Son excelentes Me gusta hacerlo en el carro Porque es el lugar En donde están quietos Exacto Son una audiencia Encerrada Donde tienen que Escucharlo Y también Eso provee momentos Para hablar Sobre eso Y cuando hablamos Sobre eso Eso es comprensión De lectura Porque están hablando Sobre eso Y lo estamos discutiendo Y analizando Así que Eso es perfecto Casi nunca lo he hecho En el carro Porque en el carro A mis hijos Le gusta hablar Y hablar Con mi esposo Así que Casi nunca lo hemos hecho Así Pero es una manera Ahora que yo me voy A ir de viaje Nosotros nos vamos A ir de viaje Al gran cañón Viaje de carretera Yo creo que sería Una buena Una buena manera De yo ponerlo en práctica Y vamos con los abuelos Así que los abuelos Se van a tener que meter En el audiolibro Vamos a ver Si me funciona A ver si lo puedo hacer Entonces Los audiolibros Son buenos recursos Espero haberte ayudado Juan Pablo Realini Con mi Si no Nos dice Nos dice en tu comentario Que otra duda tienes Y te seguimos contestando Y a la biblioteca Ya les dijo Leer libros Que estén bajo su nivel Muchas veces Cuando queremos Que los niños Adelanten Su comprensión De lectura Debemos bajar El nivel De lectura Gracias Muy que bueno Que te ayudamos Muchas veces Cuando queremos Que los niños Adelanten Su comprensión De lectura Debemos bajar El nivel De lectura Suponer que ellos Están en una lectura Vamos a poner Por ejemplo De tercer grado Vamos a darle Lecturas de segundo grado Y con esas de segundo grado Vamos a hacerle Comprensión de lectura Porque al ser más fácil Si estamos practicando esto Al ser más fácil Ellos lo absorben más rápido Y te lo pueden decir más rápido Si tienen el reto De que es muy alto El nivel de lectura Pues van a estar batallando Con que este vocabulario Es muy alto para mí Yo no entiendo Qué quiere decir Más te tienen que Más te tienen que Decir la ¿Verdad? El sentido De que trató Entonces Estamos dándoles Dos retos Así que Si tu nene Si quieren Como que adelantarlos Un poco Atrásenlo Eso mismo Nosotros hicimos Como un Hace poco Esa es Una manera también De Esto no tiene que ver Con lectura Pero Pero tiene que ver Nosotros hicimos Un proyecto largo De un Estaban aprendiendo A hacer A redactarnos A A escribir Un artículo De cinco Una investigación De cinco párrafos Donde tenían que buscar Tres recursos Y ¿Verdad? Porque los párrafos De los tres párrafos Del centro Del cuerpo Del artículo Del análisis Era cada uno Era un libro Sobre Era un tema Y ellos tenían que buscar Hasta nueve recursos Yo no le puedo dar A ellos Que busquen Nueve libros Donde van a leer Sobre cierto tema Que sea muy alto Porque lo importante Era Que buscaran La información Así que yo les busqué Libros De menor De menor nivel Del que ellos están Se les hacía fácil Entendían que estaban leyendo Estaban leyendo Sobre los Olmecas Ah mami mira Los Olmecas Ta 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 Porque lo veían rápido Y pudieron absorber La información Y poner en práctica El escribir Un escrito Que eso era El propósito De eso O sea que Muchas veces Podemos bajar El nivel de lectura Para que la comprensión Sea más rápida Y ellos puedan aplicar El escribir Por ejemplo Un artículo El Demostrarte la comprensión De lectura Etcétera Así que Esa es otra manera De hacer que Esa comprensión De lectura Sea Un poquito más práctica Le bajamos un poquito El nivel de lectura Claro En otras clases Pues tienen su nivel De lectura normal Para que continúen Hacia arriba Con vocabulario Más retante Etcétera Pero en otras cosas Le podemos poner Niveles más bajos Y ellos absorben Y pueden hacer Otras actividades Como decirte Explicarte Contestarte En palabras Lo que Lo que ellos Están leyendo Hacer un artículo Sobre un tema Que ellos les guste Lo leen En menor Nivel de lectura Y se les hace Más fácil Y los aligeramos Y esto es como Es como los deportes Hay días que estás Practicando algo Que es bien intenso Pero hay momentos En que estás Practicando cosas Que son básicas Y quizás Más bajo Para hacerte Más fuerte Así que Esto es Yo muevo Mucho las manos Así que Esto es una manera De hacer Como más elástico El conocimiento Los retas Con cosas fuertes Pero con otras Los ayudas A mejorar Lo que ya tienen Y para aplicarlo En otras cosas Así que Por eso les digo Desde el principio La comprensión de lectura No es solamente Lea y contesta Lea y contesta Sino que es Algo más rico Que eso Ya llevamos media hora Así que voy a ir Resumiendo Para no hacerle El video muy largo Recuerden que A los que no entraron A esta primera sesión Fue que el internet Se cayó Aquí en la casa La conexión Y tuve que hacer Tuve que continuar En un segundo Video Pero En este yo creo Que cubrí todo Porque hice un resumen Así que En este pueden Aprovecharlo Con esta información Y si lo hubieran cortado Es por eso Porque se me fue El internet Y tuve que seguir acá Así que Leer libros Que estén bajo Su nivel Entonces Aquí yo les voy A poner allá abajo Algunos lugares En línea Por ejemplo Hay un sitio Que se llama Aprender en español Punto org Y tiene lecturas Y ejercicios Que le pueden dar Así que Eso lo hace en línea Hay otro que se llama Comprensión lectora Donde pueden imprimir Cuentos cortos Y los Los Contestan ¿Verdad? Tienen preguntas Mundoprimaria.com Que son lecturas Para niños de primaria Escuela en la nube Son cuentos breves Para ejercer La comprensión De textos En Christianbook.com Hay Unos recursos Yo les dije Que este lugar Tienen muchos recursos En inglés Para la comprensión De lectura Y para Material de homeschooling Y todo Así que Yo les voy a poner esto Ustedes saben que Idealmente Mi idea Y mi Mi ideal De comprensión De lectura No es El lee y Contesta Ley y Contesta Pero mucha gente Me lo va a pedir Así que se los voy a poner Aquí abajito A ver Ponerlo por aquí No es el lee y Contesta Más bien Para mí Es algo orgánico Donde nosotros Le leemos Ellos nos leen Ellos entienden Nosotros le modelamos La Le modelamos La Le modelamos Que es Una buena Aquí le voy a poner Los recursos Recursos Para comprensión De lectura Así que Este no es Mi Como yo les digo Esta no es Mi ideal El lee y Contesta No es el ideal Pero se los voy a poner Porque sé que Muchas personas Me van a pedir Donde pueden hacerlo Y nada Simplemente Ustedes lo adaptan Y ustedes Van viendo Como esto Les beneficia A su familia Estos son Diferentes Enlaces Yo también Voy a hacerle Un blog post Con toda esta Información Pero Para mí El ideal Es El integrarlo Como algo De la familia Donde nosotros Le leamos Ellos nos contesten Nos envolvamos Le enseñamos La entonación Les enseñamos A disfrutar Les enseñamos El análisis De qué significa Esta palabra La buscamos En el momento De un diccionario Que se imaginen Que analicen Que comparen Con otras cosas O sea Que ellos Tengan una interacción Con la lectura Que están haciendo La disfruten Y eso se absorbe Inmediatamente Porque las imágenes Mentales Que se hacen Cuando se hace esto Son las que hacen Que ellos Sea positivo Y que sea Algo que se quede En ellos Lo absorban Y lo comprendan Completamente Y esta es la práctica Para que otros Otros Otras ¿Cómo le llamo? Otras clases Otras lecturas Un poco Que no sean Tan emocionantes Ya sean fáciles De comprender Porque ya tienen La práctica de lectura Entrarse Y absorber ¿Ok? Porque mucho Mucho de la Mucho de la lectura Es las imágenes Que nosotros Nos hacemos En la mente De lo que estamos Viendo Por eso Por eso Muchas cosas Las podemos Visualmente Las dibujamos Las entendemos Y entonces Esto hace Que comprendamos Lo que estamos Leyendo ¿Ok? Si tienen preguntas Adelante Pueden Pueden Este Ponerlo Ahí Con mucho gusto La comprensión de lectura A ver si tengo Tengo algo más Que decirles Porque yo les hice Un documento Por ejemplo Como les dije Si ustedes ven Que hay niños Que en la comprensión De lectura Siempre hay datos Que olvidan O que no les Da importancia Pues vamos A irle Modelando Eso Y vamos A Como los nombres De los personajes Como las fechas Quizás no se las tienen Que saber De memoria Pero que son Cositas Que ellos Sepan ¿Ok? Así que El mensaje Final que quiero Decir Es que Mira Nosotros Podemos Contribuir Mucho Cuando le Creamos Un ambiente Apropiado Si lo Acompañamos Sabemos Hasta donde Es suficiente Leer Muchas veces No le des 15 páginas Si él Se siente Cómodo Con 5 Vamos A ir Es un proceso Y cada niño Cada niño Funciona diferente Así que Vamos a adaptarnos Según los conocemos A ellos Pues vamos A adaptarle Eso Si lee Cómodamente 5 Pues mira Deja que lea 3 Tú le lees Una Él lee Otra Tú le lees 5 Quizás hace 5 Pero ha leído Entre los 2 15 Entonces Se lo vas Mezclando Y le vas Haciendo Esto Más Natural Y le vas Haciendo Músculo Como uno Dice Le vas Haciendo Forzando Y cuando Él ya Descansó Tú le pones Entonces Él lee Entonces Quizás Va a leer Más Porque se Motivó Porque tú Le pusiste Entonación Y él quiere Hacer lo Mismo Lo vamos Motivando Hasta que Se le va Haciendo Un músculo Fuerte Y cada Vez Va Haciendo Más Ok Entonces Ya Para terminar El video No quiero Hacerlo Demasiado Largo Nosotros Podemos Contribuir Mucho A su Comprensión De Lectura Porque Nosotros Los Conocemos Pero Nosotros También Podemos Leer Imaginarse Analizar Buscar Vocabulario Disfrutarlo Compararlo Con otras Cosas Y hablarlo Porque cuando Lo hablan Y lo narran Lo analizan Lo organizan En su mente Y luego Si queremos Que ellos dibujen Sobre Lo que Entendieron Lo que Comprendieron Con la lectura O si queremos Que escriban Lo que Comprendieron Con la lectura Ya ese Proceso Lo hicieron Doble Lo pensaron Al leer Lo vivieron En sus mentes Lo narraron Y lo organizaron Y al escribirlo Ya va a ser Bien facilito Ok Así que nosotros Los papás Muchas veces La comprensión De lectura Somos los que Los podemos Ayudar A engranar A darle sentido Y no dejarlos En una esquina Tienes que leer Tienes que leer Y decirme Que es lo que Entendiste A veces Podemos caer En eso Y yo soy culpable A veces Pero Si vemos Que O sea Si lo hacemos Algo más Ameno Y algo más Que nos involucre A nosotros Y que nosotros Seamos los que Le modelemos Esto se va a ir Vamos a ir cambiando Vamos a ir cambiando Los roles De nosotros Los que hacemos A que ellos Digan Mami yo te quiero leer Mami te puedo leer Esto Y ya van cambiando Los roles Y ya vamos viendo La madurez De ese niño Cuando se cansan No digamos Léete Siete páginas Más Vamos a dejarlo Entonces nosotros Le podemos leer Lo que yo Que pues más tardecito Leer O sea Negociemos Negociemos Porque No queremos hacer Que esta tarea Sea muy ardua Para ellos Y antipática Que entonces Muchos niños No les gusta leer Porque se lo hicieron Difícil Porque se lo hicieron Demasiado Ayrton Los entendieron Los acompañaron Muchos de nosotros En esto de homeschooling Nos damos cuenta Que nosotros Tenemos mucho poder En hacer que ellos Absorban Y conozcan bien Que nuestro Que nuestra guía Que nuestro ánimo Que nuestro Ejemplo Que nuestra compañía Muchas veces Ellos lo que necesitan Es que nosotros Estemos al lado Y dices Tenemos que hacer algo Pero pues entonces Léeme en voz alta Quizás tú no estás Atendiendo lo completamente Y está Pues mira Yo voy a escucharte Yo le digo Yo voy Como yo trabajo full time Muchas veces Mi nene quiere repasar Y va a aprender Se cosas de memoria Conmigo Y yo en ese momento Estoy en un proyecto Bien importante No más importante Que mi hijo Pero bien retante O que me 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 conlleva Tener toda mi concentración Pero yo le digo Ok Yo voy a estar aquí En la computadora Y yo te voy a estar Escuchando Tú Leer leyendo Que yo te voy a escuchar Y yo lo voy a escuchar Y estoy trabajando En lo mío Pero él sabe Que ese momento Eso es lo que puedo hacer Y él me lo acepta Otro momento Hace audiolibro Y otro momento Yo me siento con él Y yo le leo Y él me lee O sea Nuestra interacción Los ayuda mucho Y los anima Y los ayuda ¿A qué? A comprender la lectura ¿Ok? Hagámoslo divertido Y con el tiempo Se van a ir dependizando Y ustedes van a ver Que esto de comprensión De lectura No es una clase Es un patrón De vida De absorción De lo que ellos van leyendo Y esto es lo que Le quería dejar saber Tuve como dos días Pensando ¿Qué les voy a decir? Buscando recursos Pues yo dije No son los recursos Es el ambiente Que le creamos En la casa Sobre la comprensión De lectura Y yo estoy trabajando En esto No les digo esto Como que mi casa Ideal Porque no lo es Mis hijos Si no Tienen que leer Mejor Ese es Es mis hijos Pero Como yo les pido leer Claro está Ellos lo hacen Responsablemente ¿Verdad que sí Carmen? Es el ambiente No es No es la escuela Hay que Desescolarizarnos Esa palabra Es siempre un reto Para mí Hay que sacarnos El patrón de escuela De que Le contesta Le contesta Por tu cuenta Solo No hables O sea A mi hijo le gusta Leer muchas veces Ay mami me cuento un poquito Y vuelvo y leer O sea no hay una persona Que lo haga de la misma manera Y tenemos que saber esto No hay un hijo Que lo haga de la misma manera El mayor le encanta Estar solo ahora Porque ella tiene 13 Y ya además Se va a su cama Y se pone a leer Y yo sé que lo está haciendo bien Y después me dice Varias cositas Durante el resto del día Tampoco es como que terminaste Bájate de la cama Y me tienes que decir Lo que leíste ¿Entiendes? Es un ambiente familiar Como normalmente Se hacen las cosas Como les digo Lo ideal es pensar Vamos a darle material Que lea independiente Que le fascine Que sea como ir a la película Y después me la vas a contar Como mismo la viste Y con la misma emoción Este Hay niños que nunca Les va a gustar leer Quizás lo leen Porque tienen que hacerlo Pues hay que animarlos A que lo aprovechen De la mejor manera Hay niños que les fascina Aprovechen esos niños Y denle todo lo que les guste Y más Y ellos son así Aprenden leyendo ¿Verdad? Hay otros que aprenden Más visuales Pero entonces quizás Vamos Yo con Narnia Yo les dije Vamos a leer Narnia Y les compré La película de Narnia Pero les dije No podemos ver La película de Narnia Hasta que no terminemos El libro Así que eso lo hizo animar El mayor estaba Tienes que leer más Al chiquito Porque los dos Lo leyeron juntos En voz alta Tienes que leer más rápido Porque si no No vemos la película Y quiero verla Así que ¿Ellos los motivó qué? Que querían ver la película Entonces ellos lo leyeron Y o sea Tenían una motivación final Este El menor Le gusta leer conmigo Porque se siente acompañado Y cuando lo hace así Va entendiendo Porque si no Es como que Él cuando está solo No se concentra bien Se le va a dar la concentración Pues conmigo Se concentra Me escucha Se pone a dar El abracito Besito Porque siempre tiene Él es bien pegajoso Es la experiencia Lo que le hace Que la lectura De eso le guste El hacerlo Mami quiero hacerlo contigo El pequeño Tiene 11 años Pero le encanta Hacer cosas conmigo Así que con él Yo le tengo que sacar más tiempo El mayor le gusta también Pero le gusta también Tu tiempo independiente Así que Este es mi mensaje Que sea una experiencia Familiar Que sea una experiencia De tú De tú Y una experiencia De hacerlos crecer Y No solamente Él Le dé y contesta Le dé y contesta Porque eso te va a hacer Sí Que ellos Quizás hay algunos Que lo hacen excelente Pero la información La tuvieron de por vida La experiencia Se les quedó Para siempre O sea Ese papelito que me dice Que ellos supieron Sí Quizás lo supieron En ese momento Pero lo absorbieron Correctamente Lo absorbieron Para que se les Quede Y eso para mí Para mí eso es más importante Que ver un papel Que tenga Diez contestaciones Así que ese es mi mensaje Que sea La lectura Sea una experiencia Orgánica Familiar Y interactiva Entre ustedes Y que la comprensión De lectura Sea el fruto Normal De haberse podido Disfrutar Y de saber Manipular El texto ¿Ok? Ese es mi mensaje Mi nombre es Mayra Rodríguez Y soy la escritora Estilo Familiar Y me pueden conseguir En el blog Estilofamiliar.com Donde tengo Material Y artículos Sobre el Homeschooling Viajes en familia Y temas de estilo Familiar También pueden seguirme En las redes sociales Instagram Facebook Instagram me encanta Así que me pueden Encontrar allí Por el estilo Familiar Y Facebook Pinterest Twitter Donde quieran Me pueden conseguir Estilo Familiar Y les pido Que pongan abajo Follow Para la próxima vez Que yo O sígueme No sé cómo lo dice Tu plataforma Para que la próxima vez Que haga video Pues se les informe A medio temante Y entonces lo vean Si no pueden Entonces verlo La grabación Muchas gracias A todos los que estuvieron Aquí presentes Gracias Carmen Por tu Por tu Contribución hoy Gracias Juan Pablo Que estuviste con nosotros Y espero haberte ayudado Carmen Arroyo También Juan Pablo Yayita Y Mercedes Gracias a todos Por haber estado aquí Y a los demás Que nos presentaron Gracias por estar aquí Así que Hasta la próxima Si tienen algún tema Que quiera que yo cubra Pónganlo en los comentarios Me pueden mandar Si no Un mensaje Privado O me pueden escribir Al email EstiloFamiliar Arroba Gmail Punto com Ok Cuídense Que tengan buen día O un fin de semana Y descansen Porque el lunes Hay que hacer escuela Y hay que estar Aliviaditos Así que descansen Y disfruten el día Cuídense Bye Bye